Hola, hola a todos. Este es un glitch para volar como Superman. Para hacer esto necesitáis de ayuda de un amigo. Uno, dos, se coloca aquí en la puerta, apoyado bloqueándola, y el otro simplemente tiene que cruzarlo. Bueno, probadlo varias veces, cada vez uno, porque es muy divertido y podéis volar muy, muy alto. Probadlo, primero lo hago yo y luego lo hago a mi amigo. Y fijaos, ahora nos ha disparado. Mirad al cielo, mirad al cielo, mirad al cielo, ahí está. Como ya digo, fijaros como vola, os lo voy a repetir un par de veces. Y luego lo hago. Mirad al cielo. Ahí está. Pues bueno, hay que hacerlo con otros amigos. Uno de ellos bloquea la puerta, y el otro tiene que cruzar la puerta. Es fácil. Uno de los dos bloquea la puerta, y el otro cruza la puerta. Y se lleva volando, fijaos. Cuesta un poco, pero va. Ahí está. Fijaos en el diálogo. Bueno, este otro que también se vio con vehículos. Os lo enseñaré. Voy a partir de la risa en un rato. Fijaos. No se va en metro ni dedo, se va... Kilómetros. Ahí va. La castaña. Fijaos. Fijaos. Vamos a disparar a otro amigo, fijaos. O sea, el mapa. Dios santo. Hasta ahí. Bueno, para el que viene el vídeo, con el Superbomero. Si te ha estado de like, suscríbete. Y hasta otra.